¡Buenos de tu maníacos! Bienvenidos a un nuevo vídeo de FIFA 17 Y chicos, acabo de poner sobres de 15.000 Y como veis, pues tengo monedas Pero también tengo FIFA Points Que es con lo que nos vamos a gastar los sobres, ¿vale? Como veis, no tengo muchos FIFA Points Ya sabéis que yo no puedo comprar Comprar mucho Así que vamos a abrir 3 sobres 3 sobrecitos de 15.000 A ver si nos podemos, por lo menos recuperar las monedas, ¿vale? Ya que me he gastado pasta en FIFA Points Por lo menos recuperarlo en monedas Que son 15.000, 45.000 Otras 45.000 monedas, ¿vale? Estaría muy bien Es otro vídeo de estos míos cortito Igual lo junto con algo Pero bueno, vamos con esto, chicos Sobres de 15.000 Rentan bastante si te toca algo bueno Como esto ¡M.I. Belga! ¡Uy, que pensaba que era Hazard otra vez! Ya me tocó Ya me tocó una vez Carrasco Y pensaba que era Hazard Por favor, que pensaba que era Hazard M.I. Belga M.I. Belga Bueno, M.I. Belga O sea Lo veamos a la lista de transferibles ¡Uf! Tengo corazón Madre mía Esto todo nos lo guardamos Todo, todo para arriba Todo para arriba Nos lo guardamos Bueno, en realidad me lo voy a guardar todo Ojo a la equipación de Uruguay Un saludo para todos los uruguayos Vale, vamos a guardar todo Vale Carrasco son alrededor de 7.000 monedas ¿Vale? Pero si Chantón No está repetido Si me lo acabo de enviar Bueno, no le pasa Lo descartamos Chantón Yo creo que nadie quiere un Chantón Vale, chicos Vamos con el segundo sobre Por favor Por favor Hay otra M.I. Belga Y que no se haga rasco ¿Ya tengo dentro? ¿Chicharito? No es Chicharito Es Giovanni Dos Santos Podría haber sido Chicharito Podría haber sido Podría haber sido Chicharito Pero no es Chicharito Es Giovanni Dos Santos Bueno, no sé si Giovanni Dos Santos costará algo A ver si hay algún brillante más dentro No Tío, brillante solo Jugador brillante Solo uno ¿En serio? Bueno, rematador, arquero Marquero, ¿no? Ah, no, arquitecto Marquero 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 En fin Vamos a ver Penúltimo sobre Vamos, por favor Por favor ¡Emi Belga! ¡Everton! Mira, Arias Es que me van a tocar Todos los M.I.s belgas del juego Me van a tocar Todos los M.I.s belgas del juego Menos Hazard Todos los M.I.s belgas del juego Menos Eden Hazard Chicos, me van a salir Por favor A ver cuánto vale este Este Mirallas Yo creo que estará Bueno, carácter 4.500 Hombre, pues no lo recuperamos No lo recuperamos Pero bueno Tío Bueno, mira De extremo izquierdo a medio izquierdo Para poner a Hazard De extremo izquierdo ¡Tío! Todos los M.I.s belgas de la historia Y bueno, tenemos parado Un sobre de 7.500 Que vamos a despedirlo con esto Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si nos toca algo Vamos a ver si nos toca algo Por lo menos brillante jugador ¡Brillante jugador! ¡M.D. holandés! Me van a tocar Todos los trolls De todos los juegos No podía ser Robert No M.D. holandés No podía ser Arjen Robert Pues no Promise I promise you Bueno, por lo menos se vende ¡Qué lamentable! Y el otro Ah, que el único es este Y ferry Nos toca un ferry Nos toca un barco aquí ¿Cuánto cuestas ferry hijo? ¿Te vendes? Bueno Bueno Pero te vendes o no Si es que no te está pujando nadie hijo Si es que no te está pujando nadie Te vamos a poner a mil Como todos Pero vamos Que no te está pujando nadie Pues bueno chicos Un mini pack opening Es que salieron estos sobres Y dije Tengo que abrirlos Nos han tocado dos M.I. belgas M.I. belga M.I. belga Y un M.D. holandés De verdad Podrían haber sido Hazard y Robben Pero no La suerte no está de mi lado chicos Vale chicos Como veis He cambiado de ropa Me he cambiado de todo Y vamos a por estos dos sobres Que son los sobres del lunes Que nos dan con la reserva Vamos a empezar Con un jugador del equipo de la semana Que sea Pogba 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 Que sea Bueno Milik Vale Está bastante bien Milik 83 Bueno Para probarle está muy bien Este Milik Así que nos lo guardamos Ya tenemos un If Y ahora vamos con el sobre De B De 15.000 monedas chicos Un One to Watch Sería tan sacada Sería tan sacada Un One to Watch Vamos a ver Por favor Por favor Por favor Un One to Watch No es One to Watch Pero es un MC Francés De Tío en serio Tiene que ser con Dojia Un media 76 Un media 76 En un sobre de 15.000 monedas Un media 76 Para eso me he gastado yo 100 pavos en esta edición Para que me salga un media 76 De verdad Que sí que hay muchos Muchos jugadores y tal Pero escúchame Que es ¿Qué moneda es esta tío? Bueno Mil monedas Vale Bueno Mil monedas Desbloqueamos moneditas Y Pereiro por ahí En fin No renta esto No renta No renta Ha sido muy lamentable Y este que Pues lo enviamos para la lista De transferibles Porque nos puede servir Para el Squad World De Echaliz Pues bueno chicos Ahora sí Damos por finalizado Este mini Paco Perin Eso se me y belgas Me ha tocado bastante los keys Pero bueno Espero que os haya gustado Como siempre Como te ha gustado el vídeo Dejad un pedazo de like Si os gustó no estáis Nos vemos en el próximo vídeo O directo Hasta entonces Nos vemos Adiós